Si, si, tira el airecito, todo para afuera, ahí si, ahí si mamá, descansa la cabeza, oíste, y esta para acá, eso, tira el airecito, exhala, ya, 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 ya. ¿Vale Alemassá? Acá. ¿Nunca ha quedado asiática? Y descansa acá Y descansa acá Ahí también Ok Exhala Otra vez ¿Oíste? Oíste Así Ok Tira el airecito Exhala Tira el airecito Otra vez Descansa acá Tira el airecito Eso Exhala Y baja la cabeza Ahí está Sin trono Sin trono Sí Cierra aquí poco Exhala Lo mejor voy a tronar acá Mira Y descansa aquí Tira el airecito ¿Oíste? Exhala ahora Ahora voltea Ahora voltea Exhala Exhala Ah, qué rico. ¿Qué rico? Sí. Ahora descansa acá. Ahora descansa acá. Y con aquí, con la cabecita descansa, ¿no? Pon la flojita. Aquí está, para acá. Ok, siente dolor aquí. Ok. Descansa la cabeza, déjala caer. La verdad se me olvida. Ah, sí. Sí, se me olvida. ¿Qué es eso? Es que no pesas nada. No. Es que no pesas nada Eso Eso Descansa aquí Tira el airecito Eso Descansa la cabeza Déjala caer ¿Qué sentiste? ¿Te sientes a gusto? Exhala Descansa aquí Descansa aquí Exhala Tira el airecito Su primer ajuste ¿No? Descansa la cabecita Ya así Déjala caer Oh Dios Dios Exhala Tira el airecito Eso Eso Descansa acá Descansa la cabeza Descansa la cabeza ¿Qué sentiste para la derecha? Eso Eso